Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El Minuto del Ciudadano. Hoy el Ministerio de Justicia de Ucrania ha emitido una orden que priva al Partido Comunista y a otras dos formaciones comunistas de participar en la vida política del país, incluidos los procesos electorales. Es un momento verdaderamente histórico, dijo el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexander Turishinov. Después de que se adoptaran las leyes en el Parlamento, se creó una comisión que a lo largo de un mes ha efectuado un estudio de los tres partidos comunistas de Ucrania y en virtud de sus conclusiones he firmado sendos decretos que los prohíben, dijo el ministro de Justicia, Pavel Petrenko. Ni su actividad, ni su nombre, ni sus símbolos, ni su programa y estatutos cumplen las exigencias de la ley sobre la condena de los regímenes totalitarios comunistas y nacionalsocialistas en Ucrania, y la prohibición de su propaganda y su simbología. Esta fuerza política y los otros dos partidos comunistas desde hoy no pueden ser sujetos del proceso electoral y no pueden participar en la vida política del país. Por supuesto, llevaremos hasta el final los procesos judiciales, pero hoy es un día histórico porque la sociedad ya no va a ser engañada más por los representantes de estos partidos y no va a recibir esa información y esa propaganda, remarcó el ministro. La ley también obliga al Estado a investigar toda información sobre los delitos cometidos durante las dictaduras totalitarias. De acuerdo con la ley, todos los monumentos que glorifican a los líderes soviéticos, incluidas las estatuas de Lenín, deben ser desmontadas. Las autoridades ucranianas también quieren rebautizar las localidades, calles y entidades cuyos nombres tengan referencias soviéticas. Extraordinario. Yo tuve la fortuna de conocer este país hace poco, Ucrania. Estuve en Kiev, en esa final memorable, una de las tantas finales que el Madrid ha ganado, de Champions, memorable ante el Liverpool, otra victoria ante el Liverpool. Y la verdad, uno viendo, sintiendo, país cálido, tratando de salir de ese momento difícil, desde el año 91 se sacudieron de ese horror, ¿no?, al que los tenían sometidos. Y ve uno cómo tratan de salir, de progresar, porque todavía tiene calles oscuras y la depresión propia de ese tipo de gobiernos totalitarios. Todo lo que huela a comunismo, marxismo, progresismo y sus ramificaciones debe desaparecer. Y este es un ejemplo claro de aquellos que vivieron ese yugo durante tantos años y ya incluso la ley prohíbe que participen en política todos estos que mienten, mienten y mienten, tratando de aprovechar las debilidades, la desigualdad y la pobreza que evidentemente existe. Pero ellos la agravan. Los únicos que salen de la pobreza en los gobiernos socialistas son los gobernantes. Vacúnese. No tenga miedo. Es la única solución. Y ahora hay que tomar la decisión. Vacúnese. Hágalo. Cuando tenga la oportunidad, no lo dude. Es la única solución por ahora. Cuídese y cuide a su familia. La leyenda continúa. Ayer quedaron, ¿no? Los cuatro clasificados. Nuestro idolatrado poeta casi no le pega. Cumplió con la obligación, gateando, arrastrándose, pero lo hizo. Rompió la costumbre de la habitual eliminación. Después de cuatro caídas consecutivas, por fin le pudo pegar al perrito. Por fin pudo encontrar el Manchester City, el camino de la victoria. Y tiene que llegar a ganarla. Porque después de mil quinientos millones, mire, esos árabes que ponen plata ahí, bobos no son. Por algo son ricos. Tontos no son. Tontos no son. ¿No? Y si ellos le metieron toda esa plata y le siguen metiendo toda esa plata, es porque quieren ganar la Champions. Pero mire usted, esta vez Dios le ganó a Alá. Alá seguramente quería que unos de túnica por un lado y los otros de túnica por el otro. PSG por un lado, Manchester City por el otro. Pero Dios, que es justo, el Dios de este lado, dijo, venga, no, vamos a ponerlos a los dos en un solo lugar. Que se maten entre los ricachones y allá se van a matar entre ellos. Y claro, el que pase la va a ganar a como de lugar. Después de gastar todo ese dinero el último tiempo. No, eso pues, no lo van a entregar facilito. Es una obligación. Ayer simplemente se cumplió con la obligación. Y miren este detalle. De los cuatro semifinalistas de Champions, solamente, solamente, el equipo del afamado Guardiola fue el único de los cuatro que estuvo eliminado en algún momento. El Madrid nunca estuvo eliminado contra el Liverpool. Chelsea nunca estuvo eliminado contra el Porto en los ciento ochenta minutos. ¿Ya? El PSG, el PSG siempre estuvo clasificado frente al Bayern. Nunca estuvo eliminado. Ayer estuvo eliminado cincuenta y cinco minutos. El Manchester City, hasta la famosa mano inocente de Cannes, estuvo eliminado cincuenta y cinco minutos ante el quinto de la Bundesliga. Pero bueno, ya pasó. Cumplió con la obligación. Eso es histórico. Es épico. Y así hay que mirarlo. Porque, pues, casi siempre lo eliminan. Esta vez pasa y se mete. Digo, casi siempre lo eliminan, pues, en esta etapa del Manchester. Porque, pues, todos sabemos que hizo unas campañas brillantes con el Barcelona, con un equipo formado en la Masía. Con Messi en su mejor momento y unos muchachos que salían un tal Busquets, un tal Iniesta, un tal Xavi Hernández y tal. Bueno, en fin. Lo cierto es que el Real Madrid tiene catorce semifinales en la era Champions. Ha jugado ciento tres partidos en eliminatorias desde la reforma de la Copa de Europa. Ha tenido ciento tres cruces, cincuenta y cuatro victorias, dieciocho empates, treinta y una derrotas. Y lleva nueve semifinales de las últimas once Champions. Toda una leyenda, ¿no? Está a once partidos del doblete. Lleva catorce sin perder, con un balance de once victorias y tres empates. Diez días de oro, con triunfo ante Barcelona y Liverpool en menos de cuatro días. Y luego empate ayer ante Liverpool. Y seis victorias en la presente Champions, dos empates y dos derrotas. Y a esta altura lleva acumulados, ¿no? Unos pesitos. Son realmente pocos, pero. Ciento doce millones de euros lleva el Real Madrid a esta altura. Ganados, ¿no? Así, quince punto veinticinco por fase de grupos. Una variable en función de los resultados en los últimos años, por el hecho de su palmarés histórico, que supone treinta y cinco punto cuarenta y cinco más para un total de cincuenta millones punto siete. Los resultados de la fase de grupos le reportaron nueve punto siete millones de euros más y un bono de nueve punto cinco millones por clasificar a octavos. Y con la clasificación de ayer, diez punto cinco millones más. Aparte de eso, veinte millones por el famoso Market Pool. Total, a esta altura, ciento doce millones de euros. Una bobada. Una bobada. Más cincuenta lesiones, de las cuales veinticuatro han sido de sus defensores. Y ayer, tuvo que hacer de tripas corazón. Y con un montón de jugadores lastimados. Hay que ver las fotos que pone la pareja de Valverde. Se tuvo que inyectar varias veces. Forrarle el pie para que jugara como lateral derecho. Casemiro en el segundo tiempo cojeando con una sola pierna. Benzema, desde ese pisotón que era para tarjeta roja, ¿no? Jugó casi que lisiado. Y así todo resistió. Después de ver el juego del Real Madrid ayer, ante el Liverpool, ratifiqué lo que tengo claro hace rato. Cualquiera no puede jugar en un equipo como este. Hay que tener muchas cosas aparte de saber conducir una pelota o saber pegarle al balón. Intensidad, solidaridad, actitud, atacar, defender, chocar, resistir, ritmo, físico, correr, aguantar, entender el juego, táctica, solidaridad, eficacia, eficiencia y valentía. Ayer, ante un ataque que tiene habitualmente más de 100 goles por temporada, unos sujetos llamados disque Mané, Salá, Firmino, Yota y compañía, y ante ausencias de los dueños del puesto, como el caso de Carvajal y Lucas Vázquez, lateral derecho, apeló a un parche táctico, un parche táctico, sin especialistas, pues porque él no confía en Odriozola, y uno tiene todo el derecho a confiar en uno o no. Entonces puso al final un 2-2, Valverde más Asensio y de vuelta, versus Roberson Mané. Había que igualar mínimo la zona, ¿no? Por biotipo y características, ¿no? Se nota que Valverde no siente el puesto y la función, pero cumple con ella porque es aplicado y porque es uruguayo. Total, había que apelar a la repartición de espacios y referencias, panes y peces, y con todo y las vicisitudes, liquidaron el partido. Solo un desprevenido, un ama de casa, o un desconocedor de lo que es el juego, puede pensar que un jugador colombiano puede hacer lo que hicieron esos dos. Habló inicialmente de Asensio Valverde, desde lo táctico. Se necesitan tener nervios templados, madurez, unos niveles de concentración, y muchas cosas más que los nuestros, así hagamos el esfuerzo, no tienen. También, un técnico como Sissú no va a despreciar a un jugador porque sí, lo deja al margen porque no ve lo que hemos visto de estos titulares y suplentes en estas vicisitudes, porque la verdad, frente a tantos problemas, ha llegado demasiado lejos. Jugadores como Valverde, Asensio, Militao o Nacho, aunque suplentes, tienen lo que equipos top exigen, que es carácter, utilidad, madurez. Me gustaría escuchar algún argumento serio en contra, ante la realidad de los hechos, de aquellos que en la última limpia de Bailey James, dejaron entrever que este equipo sin ellos no llegaría a ninguna parte. Están en semifinales y con las uñas. De pronto no la van a ganar, y seguramente no la ganan, porque pues no sabemos cuántos más se lesionarán de aquí al próximo partido. Chelsea es un equipo muy duro. Es que hay tres equipos de ricos frente al Real Madrid, que sí, es ricachón, pero de glóbulos rojos, porque en este momento la plata la tiene invertida en un estadio y hace rato no compra como compran los demás. No pertenece ni a un ruso como el Chelsea, ni a dos jefes del petrodólar como los de Túnica. Pero así es, así es. La verdad, mérito, honor para quien lo tiene. Yo creo que hasta aquí llegaron. Si logran algo más, habrá que decirle a Florentino que ponga en el Nuevo Madrid una estatua en la puerta, porque están con una nómina bastante corta, limitadísima. Bueno, ayer creo que entraron, ¿no? Sí, creo que entraron jugadores de la cantera. Jugadores de la cantera. Tienen un montón de suplentes, jugadores que pertenecen a, ¿cómo se llama? Al Castilla. Odriozola, por ejemplo, que es creo que el quinto suplente, entró por cross porque estaba muerto. Después pusieron a calentar a los otros pelados, los pelados que tienen ahí de la cantera, a ver si podían entrar o no. Así es, es lo que hay. Es lo que hay, mucho mérito, puro trabajo táctico, pura entrega, puro sacrificio y pura calidad de 14, 12, 13, 14, nada más. Muy merecido, muy justo, lo de Atlético Nacional. Me alegra mucho que lleguen esos 3 millones de dólares, porque Nacional es uno de esos equipos que invierte, que gasta, que trae jugadores, que mueve el torniquete. Me encanta. A todos esos equipos que gastan, que invierte, hay que premiarlos, ojalá Junior clasifique hoy. Esos equipos grandes que hacen posible que el campeonato sea potable. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa es lo futbolístico. A mí no me gusta cómo juega Nacional. Este Nacional no me gusta. Sigo profesando el mismo cariño y el mismo respeto por el profesor Guimarães, pero creo que está equivocado. Ayer, por ejemplo, se equivocó en todos los cambios. El resultado parece decir que no. Pero a ver, venga, arranquemos. Partido. Entran dormidos. Problema del futbolista colombiano. El profesor Juan José Peláez tiene una teoría. Y es que el jugador colombiano no se concentra para arrancar partidos. Todos sabemos que un jugador colombiano en 90 minutos llega a concentrarse 15 de los 90. Pero entran fríos. Y además, mucha culpa tienen los preparadores físicos, según dice la teoría de Juan José Peláez. Y yo le creo porque ya le ha estado en eso. Ayer entró dormido Nacional. Dormido. Y le hicieron un gol a los dos minutos. Y eso fue lo que cambió que cambió el tapizado del mueble. Pero la verdad es que desde el partido de ida sabíamos que Nacional era mucho más que Libertad. Yo por lo menos lo tenía absolutamente claro. Era mucho más que Libertad. Libertad era un equipo animadito, de juego directo. Mejor dicho, se enfrentaban el juego directo versus el juego elaborado. Entonces, mucho más sensible, mucho más colectivo, mucho más atado, mucho más lleno de interacciones, ¿cierto? Nacional. El otro es más directo, más posicional, más veloz, más explosivo. ¿Ya? Pero no es gran cosa. Es un buen equipo. Mucho menos que Nacional. Pero con uno a cero entrando, pucha. Entonces empezaron las equivocaciones. Primero, centros a granel. Ayer tiraron, por aquí tenía la estadística, no sé, como veinticinco centros, de los cuales solamente sirvió uno. Uno. El de Andrade a Duque. Uno. 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 Los demás, yo no sé para qué, Candelo abre el campo, que lo hable muy bien, para tirar un centro, para que el contrario rechace. Y lo que es más grave, no hay segunda jugada. ¿Ya? Y por el otro lado, por el otro lado, no hay acceso. Nacional está cojo. Solamente va por la derecha. Por la izquierda, nada. Muy poquito. Cuando Andrade cae por ahí. ¿Ya? Entonces, uno a cero, y agarra Nacional la pelota. Y la tiene. Y la lleva. Y a veces se corta. Hay que venir a recoger la pelota, a hacer bloque, a tratar de llegar. Llegar arropaditos, tocando, que es lo que saben hacer. Porque ellos no quieren jugar por fuera. Está claro que no quieren jugar por fuera. Salvo Candelo. Entonces, venga, se recogen, y se mueven, y entre los centrocampistas, acarrean la pelota, para meter a Alves en el circuito, porque Alves no es Duque. Duque juega allá. Alves puede venir aquí. Entonces, ahí pueden trabajar. Termina el primer tiempo, con una igualdad, y el técnico hace el primer cambio equivocado. Volvió al doble nueve. Ahí lo que había que hacer, era potenciar el extremo. Entonces, pone a uno por la derecha, al otro por la izquierda. Entra Vladimir, por decir algo. O cabal, cualquiera de esos, los pone por fuera, y deja el nueve quieto. Sin embargo, por peso específico, porque Nacional era más, y ya el partido estaba uno a uno, se logra la segunda anotación. Puro peso específico. A través de jugadores, que ya han hecho esa jugada, porque ese pase Candelo, apertura del campo, no centro, pase y llegada de Perlaza, ya lo hemos visto varias veces. Gol de Nacional, 2-1. Y el otro es un rebote, que le queda ahí a Alves, y Alves la mete. Esos dos goles no se logran, porque se arma una figura, distinta, o porque sale del campo Gómez, y entra Duque, a otro perro con ese hueso. Es el peso específico, el que logra eso. Y a partir de ahí, la hecatombe. El técnico, después del 3-1, cambia todo el mundo, y mete la retranca. Tres en el fondo, más dos, cinco, más dos, más siete, de punta y para arriba, se deja pelotear, Dios que es muy grande, y esa jugada, Andrade, como los dioses, y Duque espectacular, y salvan el partido. Ellos hacen un gol que se los invalidan, cuando es legal, legal, y estuvieron a punto de lograr otro, porque nos ganaban por arriba, porque a punta de empellones y de físico, ellos son más. No, no, no. Profe, así no juega Nacional. No. Por mucha necesidad, igual. Así no juega Nacional. Ese no es el fútbol de Nacional. Usted con los jugadores que tiene, no puede jugar como jugó después del minuto 61. Sí, con un 4 a 1, para aquellos que solamente miran resultados, eso fue una berraquera, una maravilla. Y sí, desde el punto de vista resultado, fenomenal, clasificación, ni hablar. Pero estoy hablando del juego, del juego. No me gusta cómo juega Nacional. No me gustó cómo enfrentó el partido anoche. Para mí el técnico equivocó los cambios. Logra el resultado por el peso específico y la eficacia, que otras veces Nacional no ha tenido. Y porque el rival perdonó mil veces. Porque perdonó mil veces. Y eso último, después del minuto 61, me perdonan, es un esperpento. Una cosa es tener que hacer como el Real Madrid ayer, un trabajo de contención porque el rival tiene dientes. Y otra cosa es renunciar a atacar, meterse atrás, frente a un rival que no tiene dientes, para darle dientes. Ayer le dimos dientes a Libertad. Afortunadamente, no pasó a mayores. Pero celebramos, como no, la clasificación de Nacional, justa, porque evidentemente, sí es más que el rival. Ayer conocí el documento de cinco páginas, un oficio a la Comisión Disciplinaria, firmado por Alejandro Arteta Abello, y Mario Sebastián Viera Galaín. Cinco folios con pruebas totales en contra del señor de Pasto, a raíz del incidente aquel. Documento que reposa en Di Mayor, y que debe ser analizado, que debe ser analizado, estudiado, y debe además sentenciar la comisión en contra del personaje William Alberto Santa Cruz, gerente deportivo del Deportivo Pasto. que sí, presentó una carta, yo la tengo aquí en la mano, y sí, muy bien, que presente excusas. Solamente se le olvidó una cosita, un detallito así de chiquitico. Le faltó reconocer que mintió en redes, que Viera no dijo nada de los pastusos, que no dijo nada de la región, y que él usó ese ardid solo para buscar crear un enemigo, inventar un enemigo, invitando al odio injustificado de una región. Le faltó ese detallito no más, detallito chiquitico, cierto chiquitico, porque si uno mira esta carta, San Juan de Pasto, catorce de abril veinte veintiuno, atentamente William Alberto Santa Cruz, y por ahí le puede salir una lágrima, puede salirle una lágrima, después de cualquiera de estos párrafos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero cuando termina de leer el séptimo párrafo, y se acaba la carta, yo pensé que seguía por otro lado, y no, omitió ese pequeño detalle, sí, presenta excusas del rifirrafe, y deja la sensación de que hubo insultos de lado y lado, y por lo que escuché, los insultos solamente partieron de usted, señor Santa Cruz, únicamente de usted, le faltó ese detallito, pero de todas maneras, con carta o no, la carta igual lo dignifica, pero con carta o no, usted se tiene que comer una sanción, usted se tiene que comer una sanción, y se la tiene que aplicar dura, drástica, la comisión de disciplina, para que esto no se repita, hay que acabar con eso, no, de siempre poner por delante, el hecho de la región, o sea, uno no puede pelearse con nadie, porque inmediatamente dicen que uno se peleó con la región, ¿qué región? No, aquí no hubo nada, sin embargo, dentro de ese gesto, del señor Santa Cruz, de presentar excusas, le faltó el detalle más importante, por lo menos, así lo veo yo. Planeta Fútbol presentó, a Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores.